Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, gente? Voy a monitorear desde mi celular ahora la transmisión. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, hola a todos, todas, bienvenidos, bienvenidas. Como les dije, quiero hacer esto todas las semanas. Quiero, vamos a ver, depende de la acogida que tengamos hoy día, pero quiero hacer esto, me encantaría poder hacer esto todas las semanas, todos los viernes a esta hora, especialmente ahora que los ciclos universitarios comienzan. La UPC comienza este lunes, la Católica no estoy seguro. Cuéntenme si es que sí, es este Chicha Mora Fusion. ¿Ya? Esto es una transmisión que quiero hacer exclusiva solamente para los miembros, miembras de este grupo. Veo a una persona conectada, me encantaría que me saludes, me digas quién eres, porque aquí no puedo ver aún. Así que hola, cuéntenme, hola, cuéntame, ¿dónde estás, persona que te conectas? Y como les dije, quiero hacer esto todas las semanas, ojalá, ojalá sea posible. Se acabó. Ya. Entonces, hoy día quería hablarles un poquito, nada, de algo que estoy chambeando utilizando el modo frigio. Hace poquito, un par de semanas, por ahí, terminó un taller que empezó en marzo o abril, un taller bien largo de armonía modal tonal, o sea, un taller de armonía no funcional, de cómo funciona la armonía tonal en un modo misolidio, en un modo frigio, en un modo dórico, en fin. Ya, un montón. En total trabajamos 7 más 6, 13 modos. 6 modos de la escala mayor, porque el modo jónico, el modo jónico, y los 7 modos de la escala menor melódeica, todas las clases explorando un modo, y después analizando la siguiente clase 1 o varios temas, la mayoría míos, en ese modo en específico. Entonces, nada, viendo lo que estábamos haciendo ahí, dije, a ver, qué tal, si es que veo, pruebo, y empecé a componer una cosa en modo frigio. De hecho, es una cosa que yo, un tema que yo tenía hace más de 10 años, en una de mis primeras bandas de jazz que tuve aquí, llamada El Arca, donde la mayoría de las canciones eran mías, y tocaba como una gentaza, baterista, bajista, guitarrista, trompeta, que eran todos muy buenos músicos. Y bueno, la banda no dura más tiempo, no llegamos a grabar, y en fin. Y era un tema que yo hice en una de mis primeras exploraciones, en modo frigio. Con este acorde tan frigio. Todo bien, bien frigio. Probadlo un poco. En esa época de la verdad... No tenía la experiencia que tengo ahora, bueno, han pasado más de 10 años aquí y al lado hoy. Entonces, este tema que tenía hace un montón de años, dije, ¿qué tal si lo resucito con algo nuevo? Y me ha salido... O bueno, estoy trabajando este tema, que todavía no tiene nombre. Lo he llamado Español. Acá en el... En el nombre del archivo, pero en realidad ese no va a ser el nombre, todavía no sé. Cómo se va a llamar el tema. La verdad, no lo sé. Pero por ahora lo estoy llamando Español, porque estoy utilizando el modo frigio. Y el modo frigio, de por sí, es bien Español. Pero este es nuestra jugada. Que tiene esa sonoridad bien frigia, ¿no es cierto? Gente que se está conectando, por favor, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuéntenme dónde están. Mándame un saludito. Díganme hola, bienvenidos, bienvenidas. Porque, por favor, con mucho gusto, cuéntenme dónde están. Quiero saber un poco de ustedes. Quiero resucitar este grupo, como les dije. Entonces, estamos haciendo eso. El modo frigio... Ya sé que no me ven la cara, ¿ya? Pero me están escuchando, al fin y al cabo. El modo frigio... Que, como bien sabemos, es el tercer modo de una escala mayor. Está... Hola, Milagros, desde Miraflores, Lima. Qué gusto. Gracias. 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 Ahí veo más personas. Bueno, ojalá que me cuenten de qué parte de Lima, Perú o del mundo están acá conectados, conectadas. Y les decía, el modo frigio, como este de acá, como lo trabajamos en ese taller, si hay alguno de los participantes del taller, también me encantaría que me digan, hola, aquí estoy. Cristian, Daniel, Mauro, cuéntenme si están por ahí. El modo frigio es un modo bien especial, que a veces puedo utilizar una tercera menor. Naturalmente, si bien, una tercera menor, pero a veces puedo utilizar una tercera mayor también. Por el frigio... frigio dominante, que es un tercer modo de la escala menor... no, es el quinto modo, perdón, de la escala menor armónica. Hoy día estoy dando clases sobre el tercer modo, cosas muy comunes. Es el quinto modo de una escala menor armónica y tiene una tercera mayor. Si combinamos las dos cosas, hacen un modo especial, un modo de ocho sonidos, que algunos llaman el modo frigio español. Y por eso este tema se llama español. Hace muchísimo tiempo, yo tocaba un musical, tocaba el piano, un musical, el único instrumento musical era el piano y dos cantantes. Y un día estaba calentando, y me puse a calentar con esa armonía, jugando... Y una de las cantantes se me acercó y me dijo, oh, te has puesto muy español hoy día. Por algo era. Sí, suena medio español. Entonces ya, para no florear, vamos a ponerle un poquito más de zoom para que lo puedan ver bien. Tú, chao, y tú, más lejos. Por ahí. Entonces esto empieza... Sí, el indicador de compás, sí, lo sé. ¿Por qué borrarlo hoy? ¿Y ahora cómo regreso? Bueno, después lo busco. Ok. Ya, esa es la jugada. Seis cuartos más cinco cuartos. No lo escribí en once octavos, porque me iba a parecer demasiado difícil de leer, pero once octavos me iban a salir demasiadas semiporcheas. Rítmicamente esto es... Esto es un tres más tres más tres más dos. Taca, 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 taca Y ahora no sé, estoy tratando un poquito con esto de acá, pero es yuca. Es un solo acorde, pero tiene el color frigio. Aquí está el bemol 2, ¿no? Y lo que dice aquí arriba, do frigio, si frigian, o como lo quieran ver, quiere decir un acorde que tiene este color frigio. Tiene un bemol 2. Bien cerrado, bien. Entonces, esta intro, todo el rato el patrón rítmico siempre va a ser 6-5. Todo el rato es eso de ahí, decidí mantenerlo estable, porque si no ya sería demasiado complicado. De por sí, un indicador de compás tan difícil como este es espeso, entonces... Van pan solo, o sea, quédate un rato aquí tocando. El solista, quien sea, va a que se quede acá tocando un rato sobre este acorde nada más. Y aquí empieza a moverse la armonía. Aquí se sigue soleando. Y tenemos, ahora sí, los dos acordes. El típico sonido frigio es 1, bemol 2. Y de regreso el 1. El color frigio, que es este acorde que voy a escribir acá. Que no quería escribir la nota do, gracias por no escribir la nota do. Este color frigio, que acabo de escribir, que después voy a borrar, porque ahorita no va a estar ahí. Es un acorde que tiene tercera... No tiene tercera, tiene segunda menor, la nota re bemol. Es exactamente el mismo acorde acá. Solamente va a cambiar el bajo y el acorde cambia el significado. Es el mismo acorde. El acorde cambia el bajo y todo el significado del acorde cambia. Lo voy a borrar para no confundirme, porque es lo que quería mostrarles nada más. Empieza la melodía. Por algún sitio, aquí está. On cue quiere decir cuando te avisen. O sea, en algún momento, porque esta primera parte va a ser bien abierta. Cuando el director o la persona que esté a cargo de dirigir el ensamble avise, cuando termine de solear, va a empezar la melodía. Un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres. Todo el rato va a hacer el bajo haciendo lo mismo. Más adelante sí está escrito otra vez, porque necesito escucharlo. Esto es este midi. Entonces, en la melodía, comienza a alzar. Por lo contrario, esto trata de semejarse a la figura. Debajo. Y otra vez. Entonces, tengo el balance, en mi opinión, sobre... Ven, ahí está. El alzar de la melodía. Bien larga, esta nota bien larga, aunque por el tempo nunca va a ser tan larga. Y en la parte, en el acorde dos, en el acorde que tiene movimiento, la melodía tiene movimiento. Y otra vez, misma figura, el alzar. Y me quedo un rato bien modal, me quedo un buen rato ahí sonando solamente en el acorde... En el acorde de uno Unos cuatro compases Que otra vez, como pasa rápido Todo bien Segunda vez Que repite lo mismo, la misma historia Una tercera arriba, de hecho esto va a estar armonizado Va a estar armonizado en terceras Esto de acá Todo esto va a estar armonizado Ahí está Y aquí está la B donde la cosa cambia Pero a ver, vamos a regresar A esta segunda parte Porque es la misma melodía con una tercera rima Primero Y la segunda es ¡Ah! ¡Qué difícil! Mira, todo el color frigio ahí Con la tercera mayor Porque frigio español, si quieren Frigio con tercera mayor Y después tengo la B Aquí está otra vez escrito el bajo, por cierto Si se denomó Después aquí tengo la B Que es lo mismo Un tono abajo Aquí estoy utilizando el otro acorde de movimiento del modo frigio El modo frigio tiene dos acordes de movimiento El acorde, o lo que en mi método de armonía modal tonal En este taller que hice Lo llamábamos acordes activos Activos porque se quieren mover Y lo contrario, los acordes que llamamos de pasivos Son los acordes que no se quieren mover Los acordes de tónica Hay todo un rango entre los acordes activos y los acordes pasivos Hay varios rangos diferentes En lugar de hablar de dominantes, subdominantes, tónicas Yo prefiero en este tipo de armonía hablar así De acordes pasivos, acordes activos Al final es básicamente lo mismo Pero acá empecé No con un acorde mayor Sino con un acorde menor Aquí está mi tercera menor En este acorde de acá En lugar de esto Primero el acorde de acá Primero el acorde de acá Pero la melodía, porque también puedo Tiene una tercera menor Acá esto tiene un poco más de movimiento Este tema no se ha terminado, por cierto Vamos a encontrar algunos compases en silencio Que todavía no tienen melodía Que le estoy haciendo Pero esta B Tiene más movimiento Esta B A comparación de la A Vamos a bajarle un poco el zoom Para verlo un poquito más A ver la forma un poquito mejor Tengo Dos compases en el acorde 1 O en el acorde pasivo Dos compases en el acorde activo Y luego 1, 2 Sino cuatro compases de regreso en el acorde pasivo En el acorde 1 Entonces mi ritmo armónico sería Dos, dos, cuatro Que es lo mismo que decir Uno, uno, dos al final Al doble Como prefieran La B En cambio tiene más movimiento Todo el tiempo va a estar jugando Entre el uno Y el otro acorde activo Que es bemol siete menor Que puede tener sexta o séptima Yo opté por la sexta Todo bien Pero ya no hay Este reposo después del uno Sino Sigue Se sigue moviendo Nunca para de moverse Todo el tiempo está en el uno El Menor siete Menor seis Nunca para El movimiento nunca se detiene No como en la primera parte En la parte anterior A la sección A Que sí había un momento de reposo Entonces la melodía Es básicamente Similar Esta es la célula Esa es la célula Esta es tercera Tercera en general Porque a veces menor A veces mayor Negras con mundo Y ese movimiento De terceras Que a veces crece A veces son cuartas Como acá Aquí también hay una cuarta Esta es simplemente para pasar Para dar un poco más de movimiento Tercera Y un ratito Que la melodía descanse Mientras la armonía Se sigue moviendo Y haciendo lo mismo Esta segunda parte De la B Es la que probablemente Cambie Todavía no estoy seguro Si esto lo voy a mantener Pero tengo La misma célula La misma historia Pero ahí tiene un poco más De movimiento Es la misma figura Pero duplicada Varias veces En lugar de solamente Esto Bueno Desde acá Ahí No Desde antes Inclusive Perdón Ahí Ah Estoy avanzando En lugar de solamente esto Una negra Dos negras con punto Y luego la ligadura Una figura larga Como acá Como hemos escuchado Toda la primera parte Acá es básicamente Lo mismo Pero duplicado Tan 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 Pa 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 Todo el rato Y después Aquí es fácil Hay un mordente O una galopa Aquí hay una galopa Sí Ajá Gracias Finale Por hacerme notar Que hizo cualquier cosa Ahí está Claro Mucho más español Y eso que no tenía que ser español Y otra vez Otra vez la misma figura Aquí Y resuelvo Sobre Y descalzo La melodía descansa Porque la La armonía Siempre se va a seguir moviendo Y esa es mi sección B Como voy haciendo crecer La jugada Sigue siendo frigio Porque empecé En do frigio Luego Vamos a avanzar A ver si puedo hacer un poco más rápido Ahí está Luego bajé un tono A si bemol frigio Esto sigue siendo tonal Simplemente está en otra tonalidad Y después Más adelante A voy a hacer lo mismo Pero en Fa Frigio Este acorde Que está en rojo Es por el sonido Frigio Esto intento empezar Es el color El acorde Es fa frigio Que tiene Tiene segunda menor Bemol dos A ver si es que lo podemos seleccionar acá Ahí está Tiene Segunda menor Ahí está la nota Sol bemol Tiene quinta Tiene tónica Porque te vas Tiene tónica Y es bastante común Que tenga La cuarta También Como se ve ahí Porque se suele armar De manera Cuartal Este tipo de acordes En la C Nunca voy a salir del acorde Fa Todo el rato Lo voy a salir del acorde Fa Fa frigio No hay ningún cambio O sea Para hacer un poco De variedad Armónica También No hay ningún cambio Entre Acordes No hay un bemol siete No hay un bemol dos Todo el rato Lo único que suena Es el acorde Fa Aquí la melodía Tampoco está completa Aquí van a ver Algunos huecos Aquí están los huecos Porque no he terminado La melodía De hecho Todavía no estoy seguro Que esta va a ser la melodía Que va a quedar Que aquí quería Que sea un toque Más larga La melodía Empezando Mucho más larga Que la anterior Bien Entonces Es básicamente Una escala pentatónica Básicamente Falsalo por esa tercera Mayor Tercera mayor Porque frigio Y en total En todo eso Hay un span De una octava De este si bemol Aquí abajo No más A este mi bemol Aquí arriba Que empieza en la séptima Básicamente Ese va a ser Mi motivo Mi gran motivo Porque es bien grande Y la segunda vez Estas líneas de acá No van a estar Simplemente Para no perderme Las he puesto Porque es una forma larga Esto me gustaría Que sea una cosa similar Falta ahí Una jugadita Para terminar Similar a la vez Similar a la vez anterior Algo parecido Y bueno Aquí es una suerte De repetición Esto está copiado Y pegado No va a ser tal cual Simplemente Para no olvidarme A ver Ah no O sea Básicamente Sigo jugando Como el frigio No Y falta Me falta Me falta La última frase Que va a estar acá Que están todos Estos silencios De aquí Y este final Todavía no lo tengo El final de este pedazo Todavía no lo tengo Definido Tiene Una sola vez Porque de acá Vamos a regresar Al inicio Y esa nota fa Se va a quedar sonando Se va a quedar sonando Esa nota fa El acorde va a cambiar Porque vamos a regresar Al do frigio Y entonces De la tónica Esta nota fa Va a pasar A la cuarta O sena Como prefieran Del acorde Do frigio Y ahí para que Se desarrollen Solos Y todas esas cosas Me estoy imaginando Esto con Big band Estoy imaginando El sonido Así de una Big band Con esto Yo sé que me falta Un montón Para llegar a hacer Un agarrón Y primero Tengo que terminar De componerlo Pero quería mostrarles Cómo estoy chambeando Quería mostrarles Un poco Mi proceso creativo Ya Qué es lo que estoy Haciendo con esto Y básicamente Cómo funciona El modo frigio Mal que bien A una velocidad Un poco rápida Estos compáses En silencio Porque bueno Igual va a crecer La cosa Ahorita para no olvidar Para no confundirme Los vamos a borrar Porque no lo necesito Todavía Ya luego De repente Después Este Y si a alguien Se le ocurre Un nombre Para esto Me va a encantar Que me digan Me gustaría Que no Que no tenga Que ver con España Me gustaría No sé la verdad Qué cosa No tengo idea Este nombre Español Es provisional Por ahora Así que nada Espero que esto les guste Espero que esto Les haya gustado Quería mostrarles Esto Quería mostrarles El proceso creativo De cómo compongo Yo Ya Cómo utilizo Los modos Los indicadores De compás Raros Si ustedes conocen Mi música Me gusta mucho Este tipo De sonoridades Compases raros Armonía modal En muchos casos Atonal En este caso Esto no es atonal Es tonal Pero en muchos casos Me gusta mucho La armonía modal Atonal Y en fin Ya para que me vean Un ratito Simplemente Les quería mostrar Cómo trabajo Ya mi proceso creativo Qué es lo que estoy haciendo Qué es lo que estoy haciendo Con el modo frigio Eso parece que fue un gato No lo sé Y nada Espero que esto Les haya gustado A mí me encantaría Hacer esto Todas las semanas Así que cuéntenme Coméntenme Aquí en el chat Si es que quieren Que siga haciendo esto Si lo van a ver En diferido Pues igual En los comentarios Coméntenme Si es que les gustaría Que siga Haciendo esto Por favor Para ver si lo hacemos Todas las semanas Me encantaría Que este grupo Se mueva Que este grupo Este activo ¿Ok? Así que Nada Muchísimas gracias Por haberse conectado Y hace que ha sido Un rato Nada más No ha sido tan largo Como mis likes a los lunes Pero ese es otro público Ustedes son un público Más Más gente que Sabe Que ya tiene algún interés Lo otro mucho más abierto Entonces Nada Si esto les gusta O les ha gustado Me cuentan Acá en los comentarios Y con mucho gusto Lo hacemos todas las semanas Si a alguien se le ocurre un nombre Para esta cosa Que estoy componiendo Por favor Díganmelo ¿Ya? Y nada más Nos vemos Ojalá Muy pronto El lunes Voy a transmitir Igual en vivo En mi página Y también lo voy a transmitir Por acá Al mismo tiempo Y nada ¿Ok? Gracias Entonces Por haberse metido Acá un ratito A escucharme Y nos vemos Bueno El lunes Y igual otra Ojalá Nos volvamos a ver La otra semana Chao 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 Gracias.